Luchando, el gobierno, luchando, también está alzacando Luchando, también está alzacando Nosotros, no voy a escuchar la hoja Worldes están salgando Roberto, contacte, instructions, televisión, AD35 ¡Curveda, pronto, con leche, destruyes, 시�2016! ¡México! 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 ¡Viva la coordinadora magistral! ¡Viva! ¡Viva la coordinadora magistral! ¡Que viva! ¡Que viva el Magisterio! ¡Viva! Mueren los paleros de los corruptos ¡Que mueren! ¡Que mueren los gobiernos! ¡Abajo Peña Nieto! ¡Vole de corruptos! ¡Corruptos! ¡Peña Nieto! ¡Asesino! ¡Peña Nieto! ¡Asesino! ¡Peña Nieto! ¡Asesino! ¡Peña Nieto! ¡Peña Nieto! ¡Asesino! 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 Asesino de la República ¡La gente presente en este contingente! ¡La gente presente en este contingente! ¡La gente presente en nuestro contingente! ¡La violeta, escucha! ¡La esposa es un idiota! ¡La violeta, escucha!